La misión de mediación designada por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, sostuvo una agenda de reuniones amplia e inclusiva durante el curso de cinco días de la presente semana, en forma alineada con el compromiso adquirido por el Gobierno de la República de Guatemala. El propósito de esta agenda fue recibir informes de los actores principales de la coyuntura social y así poder brindar recomendaciones puntuales que permitan al Gobierno de Guatemala adoptar la decisión política urgente que conduzcan a la solución efectiva de los temas que son materia de la protesta social que se desarrolla actualmente en el país. Dichas recomendaciones serían presentadas en un informe que sería trasladado al presidente de la República, Alejandro Yamatey. El jueves 12 de octubre, en el marco de la misión de mediación de la OEA, se instaló una mesa de diálogo entre el Gobierno del presidente Yamatey y representantes de las autoridades indígenas ancestrales de los 48 cantones de Totón y Capán, presididas por Luis Pacheco. La misión considera que esta reunión refleja la voluntad de ambas partes de abrir canales de comunicación que les permite identificar acuerdos en común en beneficio de la democracia en Guatemala y frente a las demandas que han movilizado a los pueblos guatemaltecos. La apertura de este diálogo entre autoridades ancestrales y representantes del Gobierno Nacional fue un avance histórico, ya que colocó al pueblo y a las autoridades de las comunidades autoridades indígenas, legítimamente representadas en una mesa de diálogo directo con las autoridades de gobierno. Esta cultura surge, además, en un contexto en el cual ambas partes han expresado su compromiso por mantener un diálogo pacífico con respecto a las libertades fundamentales, tanto de quienes ejercen el derecho de manifestarse como de la sociedad en general. Este compromiso ha sido notorio para la misión, en la manera en que se ha logrado evitar la escalada de confrontaciones violentas durante los días transcurridos. La misión confía en que la etapa subsiguiente de este diálogo exhorta que se maneje entre las partes con la premura que amerite la sensible situación actual del país sería de renovela. Sería una renovada oportunidad para lograr acuerdos que protejan las instituciones democráticas en Guatemala y reconozcan apertura de las diversas necesidades y demandas del pueblo guatemalteco. Al mismo tiempo, la misión rechaza y condena cualquier acto que atente contra la integridad del proceso electoral, sus resultados y el proceso de transición, que concluirá el 14 de enero de 2024, cuando asumirá a sus cargos el presidente electo Bernardo Arevalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.